con Saúl Jaraf, con su profesor de física, ¿ya? La última vez tuve problemas técnicos con un curso, pero esta es nuestra primera clase, ¿ya? Vamos a ver. Ondas y sonidos. Ondas y sonidos en la unidad número uno, ¿ok? Les voy a compartir un PowerPoint para que comencemos esta clase. Por favor, presten atención, las preguntas me las hacen por chat, ¿ya? Solamente por chat. Ok. Ya, muchachos, vamos a partir entonces con la unidad número uno, que es Ondas y sonidos, ¿ya? La unidad número dos va a ser luz y óptica geométrica. La unidad número tres, que es el trastado, porque tenemos que ver con el círculo uno, percepción tomada visual, y onda címica, y la última sería círcula cómica. Obviamente eso es para un año normal. ¿Ok? Esto es para un año normal. Ya, pero vamos a partir con la unidad uno, que es Ondas y sonidos. Sí, ok. Vamos a partir con la unidad número uno. Ya, el objetivo va a ser el siguiente. El objetivo es... de onda y comprender su representación. Objetivo, definir el concepto de onda y comprender su representación. Comprender la graficación de la onda y sus elementos. ¿Ya? Ok. Eh... Perdón. Bueno, una onda corresponde a una perturbación específica de un medio, material o no, la que puede originarse por un cambio en la densidad, la presión, el campo magnético o el campo eléctrico, del medio, del medio en que el medio por el cual se mueve, ¿Ya? El medio material por el cual se mueve. Sí es capaz de transportar energía de un punto a otro, pero no materia. ¿Ok? Transporta energía, pero no materia. Ok. ¿Cómo es sobre que una onda es una perturbación? Una perturbación. Un golpe, por ejemplo, va a provocar una onda que va a transmitir un polio. ¿Ya? Va a provocar un sonido. Por ejemplo, acá. Un desorte, ¿no es cierto? O tal vez un golpe con una regla. Miren. ¿Cómo se representa la onda? Se representa el polio, ¿ya? Que es esta especie de, eh, de gureguilla que hay ahí. Si usted se fija, esta onda está avanzando en el tiempo, pero el punto P se mueve de la vía abajo. ¿Qué quiere decir que una onda no la aporte material? ¿Qué quiere decir que un punto cualquiera de la cuerda no va a avanzar hasta el final de la cuerda, sino que se va a avanzar en la cuerda? Ok. Ya, chicos, de nuevo. Ya. Entonces, la onda es una perturbación de un medio. Por ejemplo, cuando uno tiene, hay un charco con agua que está quieta, ¿no es cierto? Y usted tiene una piedra, la piedra va a perturbar el medio acuático, ¿no es cierto? Y se va a provocar una ondita, ¿no es cierto? Una onda, que se llama onda de superficie cuando está en el agua. Cuando uno también tiene una cuerda, ¿no es cierto? Amarrada a un poste, por ejemplo, acá en el dibujo que está acá, ¿no es cierto? Con la mano. Si usted mueve esa cuerda, ¿no es cierto? Va a provocar una perturbación, y esa perturbación va a generar una onda. Si ustedes fijan acá en el dibujo, las pistas que indican el movimiento de arriba a abajo, quiere decir que una partícula de ahí se va a mover hacia abajo y no se va a mover horizontalmente con el pulso de la onda, ¿ya? Por ejemplo, no sé si pueden ver esto. A ver, vamos a ver. Voy a salir de la presentación. Miren, por favor. Este es un resorte, ¿ya? De plástico, que está trabajando con él. ¿Ok? Y este resorte, si yo le doy un pulso, un pulso es un empujón, digamos, se perturbó el medio, que es el material, que es el plástico, ¿ya? Y así empieza a dejar una hondita, me decís. ¿Ok? O si yo lo perturbo verticalmente, también se genera una onda. Bueno, es el único ejemplo, digamos, que les puedo dar desde acá, desde esta posición. Pero bueno. Vamos, digamos, vamos a ver. Ok. ¿Cómo se representa la onda? Se representan por medio de un dibujo, un astinosoide, ¿cierto? Este dibujo que está acá, ya, que es la línea roja. Y esta onda tiene ciertos elementos. Acá está un ejemplo de perturbación de un medio, que estaba quieto, lo que estuvo, y luego le cayó una piedra, porque es por un lado. Ya. Las ondas tienen elementos, ¿ok? Elementos espaciales y elementos temporales. Los elementos espaciales son aquellos que se pueden medir. ¿Ok? Los elementos espaciales son aquellos que se pueden medir y corresponden a distancia. El primer elemento espacial se llama longitud de onda. Y es la distancia que hay entre, miren, estas partes de acá de la onda se llaman montes, las partes altas de la onda se llaman montes y las partes bajas se llaman valles. Este eje X que dibujamos acá, acá hay un eje colinado, el eje X corresponde al punto de equilibrio de la onda. ¿Ok? En este punto de acá llamado nodo, la onda, el valor de la onda es cero, hay un punto de ahí. ¿Ok? En los nodos que están acá. La distancia que hay entre un monte y otro monte se llama longitud de onda. O la distancia que hay entre un valle y otro valle también se llama longitud de onda. ¿Ok? Vamos a definir lo que es un ciclo de una onda. El ciclo de una onda corresponde a un movimiento completo de la onda. ¿Ya? Si parte desde este punto, miren si está en abajo, si parte desde este punto que es el origen, viene, sube, baja, ¿no es cierto? Y llega al mismo punto que completa un ciclo. ¿Ok? O bien desde acá, desde este punto hacia este se completa un ciclo. Desde este punto de acá, desde un valle hasta otro valle se completa un ciclo. ¿Ya? Por lo tanto, la distancia que hay entre ciclos corresponde a la longitud de onda. En este ciclo, por ejemplo, hay cierta distancia que corresponde a la longitud de onda. En este ciclo que es de valle a valle, hay cierta distancia y por lo tanto corresponde a la longitud de onda. ¿Qué llama longitud de onda? Entonces, la distancia que hay es un ciclo completo. Eso es todo. La actitud de la onda tiene que ver con la energía. La actitud es la distancia que hay desde la posición de equilibrio que es este punto que está acá hacia un monte, actitud positiva, o equilibrio hacia un valle. Así que la actitud como negativa. ¿Ok? Si lo tomamos como referencia el origen acá del eje. Esto se va con la energía y la actitud. Ya. En términos de energía, la energía no es ni positiva ni negativa, por lo tanto, en términos de energía, pero sí en términos de distancia. ¿Ok? Ok. Ok. Esta me la hacen a través de escala. ¿Ya? Ok. Entonces, la amplitud va a ser nuevamente la distancia que hay entre la posición de equilibrio, la posición de equilibrio corresponde al eje X. Bueno, recorremos todo de nuevo, fíjese. Esto que está acá es la representación gráfica de una onda. Es un dibujo de una onda. No quiere decir que las ondas sean especialmente así, pero por lo que de dar son las filas, la onda de armón. ¿Ok? Entonces, uno representa la onda por medio de una fibosóide que es la colerita esta que está aquí, esta colerita que está aquí de color rojo. Y esta onda tiene ciertos elementos. Los primeros elementos son espaciales. Son de espacio, son de distancia. Se llama longitud de onda a la distancia que hay entre un monte y otro monte. Estas partes de arriba se llaman monte, las partes inferiores de la onda se llaman valle. ¿Ya? La longitud de onda también puede ser la distancia que hay entre y otro valle o bien cuando completa un ciclo entero, cuando parte desde el origen y termina acá. ¿Ok? El ciclo corresponde a una oscilación completa. ¿Ya? El ciclo corresponde a la distancia que recorre la onda, es decir, a la longitud de onda. ¿Ok? Cuando hay una longitud de onda hay un ciclo. Acá, por ejemplo, si parte desde acá la onda hay un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, cuatro ciclos. Estoy cortando uno desde arriba. Si parte desde aquí la onda, cuando llega acá hay un ciclo, después hay un ciclo, después hay un ciclo, después hay un ciclo. ¿Ok? Hay cuatro ciclos en esta onda. Si llegara a partir desde aquí la onda tenemos un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, tres ciclos, tres ciclos y medio. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el primer elemento espacial corresponde a la longitud de onda, que es la distancia que hay entre un valle y otro valle, o bien desde un monte y otro monte, o bien cuando se completa un ciclo. Un ciclo cuando completa un ciclo. ¿Ok? El otro elemento espacial corresponde a la amplitud de la onda. La amplitud de la onda se relaciona con la energía. Mientras más grande sea la amplitud de la onda, o sea, mientras más arriba llega el monte, más energía va a tener la onda. Mientras más abajo llega el monte, menos energía va a tener la onda. ¿Ok? Por lo tanto, la amplitud es la distancia que hay desde la posición de equilibrio, la posición de equilibrio de la onda es X hasta un monte arriba. ¿Ok? La posición de equilibrio hasta un valle. Eso es la amplitud de la onda. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice observa la siguiente onda y pregunta ¿cuál es el número de ciclos? ¿Ya? El número de ciclos serían las longitudes de onda que hay acá. Si partió desde aquí, voy a contar un ciclo en este punto de atrás. Entonces, parto desde aquí y hay un ciclo, luego sigo, dos ciclos, luego sigo, tres ciclos y dos ciclos cuatro ciclos. ¿Ya? Yo tengo uno, tengo tres y tengo cuatro ciclos en este ejemplo. ¿Cierto? Tengo cuatro ciclos en este ciclo. Ya, sigamos. Cuatro ciclos. Ahora aquí otro ejercicio, miren. Tenemos, por ejemplo, me preguntan, me colocan aquí una onda A, una onda B y una onda C y me preguntan por el número de ciclos. Dice, considerando la información anterior determina el número de ciclos de cada una de las ciencias de onda. En la primera, partimos desde acá, ¿no es esto? Desde aquí y contamos. Un ciclo. dos ciclos y la mitad de un ciclo. Dos ciclos, dos coma cinco ciclos en esta onda. El punto B, la onda D, tiene un ciclo y la mitad, un ciclo y medio. uno coma cinco, uno coma cinco ciclos. La onda C, punto de partida, un ciclo, dos, y tres ciclos. Tiene tres ciclos de la onda C y la onda C tenemos uno, dos, tres, cuatro ciclos y medio. ¿Ya? Cuatro punto cinco ciclos. ¿Ya? Ahí estaría, vamos, sería, eh, así se cuentan los ciclos. ¿Ya? Recuerden, si la onda parte desde arriba, parte desde aquí, usted cuenta desde aquí, un ciclo, dos ciclos, si la tira desde abajo, por ejemplo aquí, si la tira desde aquí el dibujo, usted cuenta desde aquí. Eh, monte a monte y vaya a radio. Ok. Llega la atención. Llega la atención. Y la tira. Ok. La actitud dijimos que es el desplazamiento máximo que hay desde la posición de que tiene, desde abajo, hacia un monte o hacia un valle. Eh, me interesa que veamos este dibujo, ¿por qué? Porque la actitud tiene que ver con la energía y acá hay un ejemplo de dos ondas con distintas energías. ¿Por qué? Porque tienen distinta actitud. La onda A, que puede ser ahí en el dibujo, esta que está acá, la onda A, tiene una actitud pequeña, por lo tanto tiene menos energía que la onda B. Y tiene una actitud eh, ¿ya? A ver, para que lo vean, mire, el sonido, el sonido es una onda, ¿ya? Y cuando el parlance, la actitud del parlance que vibra es muy grande, el sonido es más fuerte. ¿Ya? Cuando la actitud del parlance que vibra es pequeñita, eh, el sonido es más bajo. ¿Ok? Ok. Para un ejemplo, ya que el sonido es una onda. ¿Ya? La actitud puede ser de la posición de grillo hasta un monte o de la posición de grillo hasta un valle aquí abajo. ¿Ok? Digamos esto. Vamos a hacer este ejemplo, a ver. Dice, ejemplo, observa la siguiente onda, ¿cuál es el valor de la actitud? Me estás pidiendo el valor de la actitud. Fíjense. Por favor. La actitud es la distancia que hay desde la posición de grillo hasta un monte, sería hasta aquí, o bien desde la posición de grillo hasta un valle, que sería eso que está aquí. Si usted se fija desde un monte hacia un valle, todas las distancias son 10 centímetros. La actitud va a ser la mitad, ¿no es cierto? Porque ya que se mide desde la posición de equilibrio hacia abajo, o desde la posición de equilibrio hacia arriba. Por lo tanto, la actitud en la mitad de esta distancia sería entonces una distancia de 5 centímetros. Sería la actitud. ¿Ya? Ok. Revolvemos de nuevo la longitud de onda. La longitud de onda era la distancia, ¿no es cierto? Que hay entre un monte y un monte o un valle y un valle. ¿Ya? O bien, cuando la onda completa una longitud, una, perdón, un ciclo concluido. ¿Ya? Se mide en metros la actitud y también la longitud de onda. Se mide en metros. Recuerden que la longitud de onda es cuánto avanza un ciclo. ¿Ya? Es decir, de un monte a un monte la distancia en él o de un valle a un valle. De un monte a un monte o de un valle a un valle. ¿Ya? En este caso, la onda 6 y la onda D demuestran dos ondas, ¿no es cierto? Una con una longitud de onda mayor y otra con una longitud de onda menor. ¿Ok? Si usted se fija la de la longitud de onda menor es como que vibrara más rápido, ¿no es cierto? No es eso. Tiene mayor frecuencia. Que hay un concepto que vamos a ver después. Y esta es como que vibrara más lento, pero en realidad no es que va a ser más lento, sino que más lento se vuelve a ser menos. ¿Por qué? Relacionada de forma inversa. Vamos a ver eso. Ahora viene a la luz. Vamos a avanzar. Chicos, si tienen alguna duda me escriben por el chat, por favor. Entonces. observa la siguiente imagen. ¿Cuál es el valor de la longitud de onda? Veamos. Ahí está la imagen. Tenemos la misma imagen anterior del ejercicio de la amplitud, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que la distancia que hay entre un monte y un valle son 10 centímetros, ¿no es cierto? La distancia vertical. Y la distancia horizontal del total de la onda son 12 metros, ¿no es cierto? La longitud de onda va a estar dada por la distancia total dividida en el número de ciclos. Esta es una fórmula. ¿Ya? Perdón. Entonces, reemplazamos, para calcular la longitud de onda, reemplazamos la distancia total, que son los 12 metros que están acá, dividido en el número de ciclos. Nos vamos a contar en los ciclos. Desde aquí, hacia acá, hay un ciclo. Desde aquí, hacia acá, hay 8 ciclos. Desde aquí, hacia acá, hay 8 ciclos. Y desde aquí, hacia acá, el último. Es decir, tenemos 4 ciclos. Veamos. 1, 2, 3, 4, entonces, 12 partido en 4 son 3. Es decir, que la distancia que hay, que tiene un ciclo, en este caso, la distancia que tiene un ciclo corresponde a 10 metros. Lo cual es la longitud de onda. ¿Ya? De nuevo, voy a hacer el ejercicio de nuevo. Ejemplo número 3. Dije, observa la siguiente imagen y pregunta, ¿cuál es el valor de la longitud de onda? Los siguientes datos. Tengo el dato vertical, no es cierto, que son los 10 centímetros, que no me sirve para este ejercicio. ¿Es cierto, para este problema? y tengo la distancia que hay horizontal, ya, que son 12 metros. Para yo poder calcular la longitud de onda, la longitud de onda se calcula como distancia total partido del número de ciclos. Número de ciclos. El número de ciclos se cuenta, en este caso, como parte desde aquí, se cuenta desde aquí. dos ciclos y tres ciclos y el último cuatro ciclos. Entonces, tengo cuatro ciclos, lo reemplazo acá en el número de ciclos y tengo la distancia total que son 12 y 12 dividido en 3 son 3 metros de longitud de onda. Ok. Los siguientes elementos que componen una onda son elementos temporales. Los anteriores, la longitud de onda y la longitud eran espaciales, eran veribles, digamos, eran distancias. Los siguientes elementos temporales son el periodo y la frecuencia, los cuales son, tienen que ver con el tiempo. ¿Ya? Luego no tienen que ver con la distancia, sino que tienen que ver con el tiempo. ¿Ok? El periodo es el tiempo que es el ciclo. ¿Ya? Es el tiempo que tarda en completar una oscilación completa. Por ejemplo, acá tenemos en esta representación que está aquí, tenemos aquí tenemos un periodo de tiempo cuando se desplaza un ciclo la onda. Si se parte desde aquí, se va a desplazar hasta aquí y ahí tenemos un ciclo. Nuevamente acá. Si parte desde aquí la onda, en este punto de acá vamos a tener un tiempo que tarda desde aquí hasta aquí es un ciclo completo. Dos ciclos completos nos vamos a tener dos periodos. Es el tiempo que tarda la onda en recorrer un ciclo. Así se define el periodo, el tiempo que tarda la onda en completar un ciclo. ¿Ok? Y la frecuencia y la frecuencia es el número de signos que realiza en un segundo. O bien el número de signos partió en el tiempo que demoró en dar la velocidad. ¿Ya? La frecuencia entonces correspondería al número de signos partió en el tiempo que demoró en realizarlo. ¿Ya? El periodo y la frecuencia están relacionados de manera inversa. Si aumenta la frecuencia disminuye. Si disminuye la frecuencia aumenta. ¿Ya? Por ejemplo en estas dos ondas que están acá que están acá que tengo la onda C fíjese. Parte desde aquí ahí hay un ciclo por lo tanto ahí hay un periodo ¿Ya? En la onda D si parte desde acá acá hay un ciclo por lo tanto ahí hay un periodo de tiempo el periodo es menor pero la frecuencia es mayor. La cantidad de veces que oscila está onda acá la cantidad de veces que viene esta onda de oscila corresponde a la frecuencia a la frecuencia. En la onda C nos damos cuenta que la onda es mayor por lo tanto el periodo es mayor y la frecuencia debe ser menor es decir oscila menos veces en el tiempo la onda C y la onda D ¿Ya? Ok Como están relacionados el periodo y la frecuencia como son inversamente producionales su constante de producionalidad hay uno acá en este caso por lo tanto podemos sacar las siguientes dos fórmulas es decir que el periodo el periodo se nota con la letra T y se mide en segundos ¿Ya? La frecuencia se mide en Hertz una H mayúscula y una Z minúscula y corresponde al número de siglos en un segundo corresponde a un siglo por un segundo ¿Ya? Partido de un segundo Como el periodo y la frecuencia están relacionados de manera inversa como están relacionados de manera inversamente proporcional entonces yo puedo calcular el periodo como uno partido de la frecuencia o bien la frecuencia la puedo calcular como uno partido de el periodo Vamos a hacer aquí los ejemplos de esto ¿Ya? Vamos a hacer uno ejemplo de esto dice Perdón Observa la siguiente onda ¿Cuál es el valor de la frecuencia y el periodo? Esta es la siguiente onda que es el mismo ejemplo anterior ¿No es cierto? Tenemos los 10 en el eje vertical ¿No es cierto? En el eje frontal tenemos los 12 metros que corresponde a la distancia que va a recorrer Entonces y abajo tenemos 8 segundos ¿Ven? Los 12 metros 8 segundos Vamos a tocar la frecuencia y la frecuencia también se puede calcular como el número de ciclos dividido en el tiempo ya lo habíamos contado los ciclos lo vamos a mostrar de nuevo porque no está de más parte de acá la onda por lo tanto tenemos 1 2 3 4 ciclos partido del tiempo que se demoró en recorrer esos ciclos el tiempo que aparece aquí es de 8 segundos por lo tanto 4 dividido partido en 8 simplificamos por 4 y nos queda un medio de ciclo de ciclo como a 5 kerf y el periodo es la misma fórmula del ciclo de la frecuencia pero al revés ya que están inversamente los dos temáticos tenemos el tiempo un cierto arriba que son los 8 segundos partido en el número de ciclos que son 4 es decir que el tiempo del periodo son 2 segundos voy a explicar esto pero ¿qué significa eso? significa que el tiempo que tarda la onda es una longitud de onda o comprar un ciclo es de 2 segundos se demoró 2 segundos unir de aquí a acá 2 segundos más unir de aquí a aquí 2 segundos más unir de aquí a acá y 2 segundos más unir de aquí a acá es de 8 segundos que es el recorrido total que hizo la onda ¿qué significa que una onda tenga una frecuencia de medio hertz es decir de 0,5 hertz es decir que completa medio ciclo de 1 segundo y obvio si se demoran 2 segundos completar un ciclo completo va a ser 1 segundo ¿qué significa? ok si acá el resultado de 50 hertz significa que la onda oscila 50 veces 50 veces más de arriba o abajo es 1 segundo si el resultado de acá lo dice 10 hertz significa que la onda oscila es decir completa 10 periodos de secuencia ¿ya? el número de veces que la onda sube y baja es 1 segundo del periodo o sea el tiempo que tardan un ciclo es decir el tiempo que tardan de correr una nógica leveal ya acá hay otro también dice una onda recorre 30 metros en 24 segundos como se muestra en el siguiente perfil o en la siguiente imagen aquí cambiamos el ejemplo ya entonces la distancia que hay desde la posición de equilibrio recuerden que este eje horizontal el eje X representa la posición de equilibrio de la onda ¿ya? la posición de recorso de la onda ¿ok? y la distancia que hay que recorre la onda en este caso son 30 metros y se demora 24 segundos en recorrer estos 30 metros determinen detrás el número de ciclos los vamos a contar ya que a partir de aquí contamos el número de ciclos tenemos un ciclo dos ciclos tres ciclos cuatro ciclos cinco ciclos seis ciclos o diez seis ciclos de la onda anotamos acá seis ciclos me están pidiendo el valor de la amplitud la amplitud recuerden que la distancia de la posición de equilibrio hacia la parte más baja hacia un valle o bien la distancia que hay desde la posición de equilibrio a la parte más alta de la onda que es un monte ¿ya? en este caso la longitud que hay desde un monte hacia un valle hacia abajo son seis metros la amplitud va a ser la mitad de esa distancia que serían los tres metros que están acá ¿ok? de aquí vamos a dibujar de aquí desde la posición de equilibrio hasta el punto máximo de acá ahí es el valor de la amplitud si toda esta distancia es un seis metros entonces la amplitud va a valer siguiente pregunta la longitud de onda ¿cuánto es la longitud de onda? según nuestra fórmula es la distancia que recorre la onda partido del número de signos la distancia que recorre la onda son treinta metros ¿no es cierto? sí la distancia que recorre la onda son treinta metros por lo tanto recorre la distancia en el número de signos que ya lo calculamos son seis treinta partido de seis son cinco metros es decir que cada una cada longitud de onda es decir la distancia que hay desde aquí aquí correspondería a una longitud de onda ahí serían cinco metros cinco metros ok la distancia que hay y ok como hay cinco metros por seis ciclos total los seis son metros completos la frecuencia la frecuencia está en la expresión número de ciclos partido del tiempo el número de ciclos ya lo calculamos que son seis ciclos lo agregamos acá lo dividimos en el tiempo que tardan de correr todos sus ciclos ¿no es cierto? veinticuatro segundos y tengo seis partidos de veinticuatro simplifico por seis me llega a un cuarto sería un cuarto lo mismo que cero como veinticinco es decir que la onda completa cero como veinticinco gero es decir cuarto de veinticinco de onda que hasta aquí en un segundo eso significa en los cero como veinticinco gero aquí hay cero como veinticinco gero en un segundo me pone un cuarto de onda un poquito de onda ¿ya? y finalmente me preguntan por el periodo recuerden que si tienen alguna duda la hacen para el chato por favor ¿ya? aún no veo nadie no estoy viendo nada sigamos el periodo el periodo corresponde el periodo corresponde a la fórmula de la frecuencia pero al revés ¿no es cierto? porque son inversamente producciones por eso ¿ya? entonces el tiempo total con veinticuatro segundos dividido dividido perdón en el número de ciclos que son seis ciclos veinticuatro dividido en son cuatro segundos es decir que la onda tarda en completar un ciclo en recorrer una longitud de onda y viene de aquí a ahí cuatro segundos después viene de aquí a acá cuatro segundos más y viene de acá cuatro segundos más y viene de acá cuatro segundos más y viene de acá hasta completar los últimos cuatro segundos ¿se fijan? también también se pudo haber calculado el periodo recuerden que tenemos las siguientes fórmulas para calcular el periodo la frecuencia era igual a uno partido en el periodo o bien al bebé el periodo se pudiera calcular también como uno dividido en la frecuencia uno dividido en la frecuencia ok entonces fíjense tiene que darme el mismo dictado si calcule la frecuencia que era un cuarto o cero como a veinticinco yo reemplazo acá y me quedaría uno dividido el cero como a veinticinco por un cuarto y eso esta razón me da cuatro en este caso el periodo de los tiempos cuatro segundos fíjense la unidad los ciclos no tienen unidad de vida porque es el número de obstinaciones es el número paridimensional la amplitud con la longitud de onda se tienen que medir en metros ya como aparece aquí le agrego una m minúscula para representar el metro la frecuencia se mide en cero hz es importante cuando ustedes hagan un ejercicio en física por lo menos colocar la unidad de tendría ya que no representan cuántas números bastantes sino que no representan tiempos concretos ya el periodo que es tiempo se mide en segundos ok ya vamos a continuar recuerden que esta clase está siendo grabada y después lo encargado la vamos a seguir a youtube ya pero igual pueden hacer preguntas si acá hay otro ejercicio ¿no es cierto? dije 3 una onda realiza 40 signos en 5 segundos ¿cuál es el menor de la frecuencia y el periodo? la frecuencia está el número de signos partidos en el tiempo ¿no es cierto? como aparece ahí número de signos partidos en el tiempo número de signos 40 reemplazamos un signo dividido en el tiempo 5 40 dividido en 5 son 8 hertz quiere decir que la estos 8 hertz quiere decir que la onda oscila 8 veces en un segundo es decir completa 8 longitudes de onda en un segundo para calcular el el periodo usamos la misma fórmula que B o bien puede ser que el periodo como lo hicimos delante y lo voy a hacer de nuevo el periodo también se puede calcular como voy a ser majadeo Néstor porque no se me olvide se puede calcular como 1 dividido frecuencia como ya calculo la frecuencia si le digo 8 hertz lo puede reemplazar directamente aquí o bien colocar los datos al revés como aparece acá ya ya que son variables inversamente reduccional y quiere decir eso que sean variables inversamente reduccionales quiere decir que se aumenta la frecuencia el periodo disminuye o al revés si el periodo aumenta la frecuencia disminuye o al revés la frecuencia disminuye 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 está relacionada de manera inversamente asociada sigamos acá otra forma de calcular el periodo es promir esta fórmula es una parte de frecuencia como ya habíamos calculado la frecuencia empezamos en el 1 acá, a partir de la noche de la noche, es decir, un octavo un octavo de segundo ya con los datos integrados en la tabla completa el valor de la frecuencia o el periodo respectivamente bueno, ya lo dijimos aquí se puede hacer con esta fórmula que está acá si me da yo puedo ir calculando el periodo ok el periodo es igual a 1 y la frecuencia como aparece acá miren, fíjense que para este tipo de ejercicio me conviene obviamente usar esta fórmula muy directo de la frecuencia me lo están dando directamente el dato de la frecuencia acá por lo tanto, yo tengo que completar el periodo ya está relleno ya, porque yo ya lo hice porque me cuesta mucho dibujar con el dato, entonces me pregunta un niño ¿qué pasa si tiene medio ciclo más? ya es una pregunta interesante aquí a ver qué es la pregunta interesante a 4,5 sí, lo salió ya ok veamos si tiene medio ciclo más usted coloca aquí por el número de ciclo por ejemplo si fuera 40,5 usted coloca 40,5 ciclo y el resultado va a va a variar un poco ya pero va a ser lo mismo puede poner el número de ciclo medio así que hay ejercicio pero mire por lo menos yo no voy a hacer ejercicio con medio ciclo ya estoy respondiendo una pregunta ya alguien me preguntó ¿qué pasa si tiene medio ciclo más? ya igual que hicieron preguntas no sé si está está ajustado entonces le agrega el medio ciclo ¿qué pasa si tiene medio ciclo? igual que hicieron y hace la división con el decimal ¿ya? ok recuerden que me pueden hacer preguntas por el chat ¿ya? acá me dan el dato de frecuencia y hay que completar el periodo entonces yo voy a usar esta formulita que está aquí periodo igual a 1 partido de frecuencia entonces voy completando 1 dividido de frecuencia la primera frecuencia es 2 1 partido de frecuencia es 1 medio 0,5 segundos hagamos este dato si la frecuencia es 1 partido de 10 z entonces uno partido de 10 y tiene que dividir con fracciones eso es lo mismo que 1 por el inverso de esta fracción de abajo 10 partido de 1 así se multiplica así se dividen y se multiplica directo número de ordenados y número de ordenados 1 por 10 10 y 1 por 1 1 y 10 partido de 1 es 10 ok usted puede sacar esto en decimal 1 1 1 1 y acá mire 4 4 partidos en 5 hertz hagámoslo 1 partido acá en 4 partido en 5 1 partido en 4 partido en 5 va a ser igual a 5 a 1 partido en 1 porque la unidad significa la pasión por el inverso de esta agente pegante sería 5, 4 5, 4 y multiplicamos directo 1 por 5 5 y 1 por 4, 4 pero usted lo puede hacer directamente la cuenta y dice a ver si la frecuencia es inversamente proporcionada al exterior usted no puede dar vueltas sin 1 acá lo mismo usted puede dar vueltas para el inverso es 10 la respuesta activa aquí se le da vueltas 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 ¿cierto? y así sencillamente usando esta fórmula ahora si me dieran el dato del exterior primero se me van a creer la fórmula como anteriormente y punto y ya la hoja y ya todo muchachos vamos a llegar hasta acá por el momento ya se nos funciona ahora vamos a llegar hasta acá chicos espero que le hayan aprendido a la clase espero que le hayan aprendido a otro si tienen dudas obviamente escriben por chat no sé pero ya se terminó la próxima clase la vamos a partir entonces con un frecuente mire lo que vimos fue finalmente ¿qué es lo que era una onda? una onda era una perturbación que viaja en el espacio pero no transporta la materia solamente viaja la energía ¿ya? en el ejemplo del resorte cuando yo le hacía un pulso al resorte ¿no es cierto? cuando yo le hacía un pulso al resorte y viaja ese pulso ¿no es cierto? lo que viaja lo que ustedes vieron que viajaba para allá corresponde a la energía y no a la materia la materia se va a oscitar así nomás la materia ya vamos a ver o sea todo el momento no va a pasar un pulso aquí a otro punto no se va a trasladar la materia solamente la energía en la que va a ir viajando ¿ok? representamos una onda por medio de una conectividad o así un sólido ¿no es cierto? y eso tenía ciertos elementos los elementos espaciales que era la longitud de onda que eran distancias la longitud de onda que era la distancia que recorría la onda de un ciclo y la amplitud que era la distancia que había desde la función de un ciclo hacia un monte o hacia un valle el siguiente concepto que vimos fue frecuencia y periodo que eran elementos temporales ¿ya? por fondo de tiempo el periodo era el tiempo que moraba la onda de correr un ciclo el tiempo que se moraba de correr un ciclo era el periodo y la frecuencia era el número de ciclos número de veces que funcionaba la onda en un periodo ¿ya? y eso es chicos ya nos vamos a quedar hasta aquí hasta luego muchachos que estén bien chavito chavito